Ya tienen acceso a poder viajar y es un turismo bien importante porque hay una derrama importante, por lo general la gente con discapacidad no viaja sola, viaja con algún acompañante, mínimo uno, pero lo normal es cuatro acompañantes porque viajan en familia. Esto, bueno, es un nicho nuevo para lo cual se requiere una certificación, nosotros de ser el Estado con la certificación, seremos los primeros en nivel nacional con contar con esta certificación, la UDEM que es una universidad de Monterrey tiene un programa de certificación para destinos para discapacitados y bueno ya está la liga en la Secretaría de Turismo Estatal y yo creo que sería un nicho bien interesante de explorar, un nicho que sería, insisto mucho, seríamos pioneros en ese nicho y sería muy atractivo porque realmente si tú ves la publicidad de turismo a nivel nacional no atraen a ese tipo de gente, no invitan a ese tipo de gente y bueno es un nicho que está siendo desperdiciado y yo creo que pues hay un llamado ahí a los hoteleros, restauranteros, a los prestadores de servicios turísticos a que con poca inversión porque realmente no se necesita mucha inversión.